A ver, padre, ahora un favor muy grande. A todas las chicas mándeles un saludo, decirles que las quiere mucho, porque ustedes saben que no puede... Se lo he dicho a Omar. En la hoja que yo te di, pone, recordar el pasado con gratitud. Así hemos sido felices recordando. Bien, padre. Segundo, vivir el presente con intensidad. No dejarlo pasar, no dejarlo pasar para que cuando se convierta en pasado se recuerde con gratitud. Muy bien, padre. Y tercero, abrazar el futuro con esperanza. Es decir, siempre hay que tener esperanza y si tenemos fe, incluso estar en las manos de Dios. Eso es verdad, padre. Amén. Por eso muchas niñas me dicen, padre, la bendición. Si tienen fe, evidentemente que ese camino es correcto. Bueno, padre. Pues muchas gracias por estos momentos. Cada niña o lo que sea que te llame, coges el papel que te da y se lo lees. Vale. La bendición para todas. Mándela la bendición. Bendición para todas, padre. Bendición. La bendición para todas las que hemos recordado y otras muchas compañeras que también hemos recordado y no las he podido observar. Y todos los llantos, si son para felicidad, yo me uno a ese llanto y os mando el abrazo más fuerte. Muy bien, padre. Gracias.